Esta salsa quedó riquísima. Para hacer esta salsa, mis amores, vamos a necesitar dos libras de tomate. Tenemos aquí tomate bugalo y también tomate de ensalada, que es este. Muy bonito, por cierto, ¿verdad? También tenemos, mis amores, una libra de cebolla morada, un ají cubanela grande, un manojo de cilantro ancho, tenemos una cabeza de ajo, literalmente una cabeza. Vamos a buscar una para mostrarles de qué tamaño. Así, mis amores, una cabeza de ajo de este tamaño. También tenemos cuatro ajíes gustosos y un manojo de cilantro con toda su raíz, bien limpiecita. También tenemos una cucharada de pasta de tomate. Tenemos azúcar para ir aplicando a nuestro gusto, sal también para nuestro gusto. También tenemos una cucharadita de pimienta negra y tenemos aquí nada más y nada menos que un bastoncito de albahaca sin sus hojas, solamente un pedacito de bastón de albahaca. Y también tenemos un cubo de caldo de gallina. Bueno, mis amores, pues no hay más que hablar. Vamos a comenzar a picar todos estos ingredientes. Ok, mis amores, primero vamos a picar los tomates. Ahora vamos a coger el manojo de cilantro y el manojo de cilantro, lo vamos a hacer así y lo vamos a picar con todo y su raíz. Después, vamos a licuar. Ok, mis amores, ya hemos licuado todos los ingredientes. Miren. Miren, qué lindura. Vamos a ver. Miren qué hermosura. Miren, acérquenlo un poquito más, por favor. Para que se vea esa belleza. Miren qué hermosura de salsa. Miren cómo se ve. Y tenemos un aroma increíble, pero aquí hay un olor realmente muy sabroso. Porque todos estos ingredientes juntos, cuando lo licuamos, uy, qué tremendo olor. Y se me escapaba mostrarles que vamos a sofreír prácticamente la salsa con una tacita de aceite de soya. Ok, mis amores, vamos a agregar el aceite de soya. Y vamos a agregar también la pimienta de inmediato. Puedes enfocarlo dentro, por favor. La pimienta. Y también el cubito de caldo de pollo o de gallina. Vamos a sofreír, vamos a bajar un poquito el fuego. Sosfreímos bien. Para luego agregarle toda la mezcla que hemos licuado. El tomate, el ojil, la cebolla, las pecoras. Toda nuestra mezcla. Ahora vamos a agregar la mezcla. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ahora, mis amores, despacito vamos a ir agregando la mezcla. Ok. Ay, mis amores, pero esto está oliendo súper sabroso. Y todavía no está cocido. La verdad que esto va a quedar bien, bien sabroso. Esta salsa yo la preparo cuando voy a hacer canelones. Porque me gusta prepararla con un tiempo. La relación, además, quiero enseñarles cómo la pueden conservar por una o dos semanas fuera de la nevera. Realmente esta es la idea de esta salsa. Pero la pueden preparar para pastelones, para lasañas, para canelones, para lo que usted desee. La mueve y la deja que hierva para entonces luego agregarle la pasta de tomate. Mis amores, miren qué linda ya está hirviendo mi salsa. La verdad que va a quedar espectacular. Esta salsa debemos dejarla que se cueza bien. Porque luego la vamos a envasar en un pote transparente. Un pote de cristal. Vamos a enseñar el pote. La vamos a envasar luego en este pote, en este frasco. Para entonces luego dejarla hervir en un baño maría. Verla bien sellada. Para poder conservar así su salsa por una o dos semanas. Que huele súper, súper delicioso. Vamos a bajarle un poquito el fuego para que se vaya cociendo despacito. Para que no se consuma el agua de inmediato. Sino que ella se vaya cociendo bien. Para que quede bien cocida. Bien. Mis amores, oigan lo que dice el camarón. El camarón dice, wow, qué linda se puso. Y eso, que no tiene salsa. Ahora vamos a agregarle la pasta de tomate. Recuerden que solamente es una cucharada. Para esta cantidad. La movemos bien. Y la dejamos que se cueza junto con la salsa. Y así va tomando un mejor color. Y la pasta de tomate se va cocinando bien. Que es muy importante que se cueza bien. Ok, mis amores. Punto muy importante es. Cómo saber cuando ya la salsa está lista. Que ya está bien cocida. Hasta que esta agua no se consuma toda, mis amores. Entonces no está lista su salsa. Tiene que estar bien espesa. Bien cocida. Para que pueda durar dos o tres semanas. Bien en el frasco. Entonces por eso la tenemos a fuego lento. Para que se vaya cocinando bien. Bien. Así que nada, mis amores. Todavía falta tiempo. Ok, mis amores. Ahora vamos a agregarle la sal. Vamos a agregarle solamente una cucharada para probarla. Y luego entonces ver qué tal. Vamos a moverla con mucho cuidadito. Recuerden comenzar por aquí. A moverla. No detrás de cucharón de una vez al centro. Para que no comience a salpicarle y que vaya a quemar. Ahora, mis amores. Con una cuchara limpia probamos. Para saber si está bien así de sal. Vamos a ver. Está muy bien así de sal. Vamos ahora a agregarle el azúcar. Vamos a agregarle la tazita completa. Vamos a ver. Vamos a moverla. Para luego probarla. Súper sabrosa, mis amores. Espero, mis amores, que puedan notar bien. Miren cómo está nuestra salsa. Ya no tiene agua. No tiene espuma. Tiene el azúcar, la sal adherida. Y ya no tiene espuma y tampoco tiene agua. Lo pueden notar, ¿verdad? Entonces ahora la vamos a dejar refrescar un ratito. Para luego entonces agregarla al frasco. Ok, mis amores. Vamos a vaciar la salsa acá en este envase vieño y hermoso. Miren qué lindura. Miren qué belleza, mis amores. Vamos a sacarla toda porque tenemos que aprovecharla, la porcita, mis amores. Y me estoy quemando un poquito y ya. Y lo dejamos para no quemarme. Miren qué belleza. Miren qué salsa más hermosa. Díganme que no. Dale like, compártelo, suscríbete. De verdad. Y comenta. Deja tu comentario. Dedito arriba, mis amores. Déjame decirte que el frasco debe estar bien limpio y bien seco. Sí, bien seco. También debe estar seco el pilot donde agregamos la salsa. Bueno, pues vamos ahora a agregar la salsa al frasco. Gracias. Gracias. Ok, mis amores. Aquí tenemos un frasco grande, lleno. Y aquí tenemos un cuarto de frasco. Ahora vamos a limpiarlo bien. Limpiamos bien el frasco. Ahora vamos a taparlo. Nos aseguramos de taparlo bien para que no se filtre el agua. Bien apretado. Ahora vamos a hacer una prueba. Si este frasco grande no cabe bien en el cardero porque debe hacer un cambio con este frasco. ¿Por qué? Porque debe estar bien cubierto. Nuestro frasco debe estar bien cubierto de agua. Para un ejemplo, vamos a ponerlo en el cardero. Así de esta manera, ¿verdad? Pueden ver, no cubre bien el agua. Entonces vamos a cambiarlo por el otro frasco para que esté bien cubierto. Vamos a ver. Listo, mis amores. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a limpiarlo. Y luego entonces lo tapamos bien. Sellamos bien. Lo apretamos para que no se filtre el agua. Vamos a ver. Vamos para el cardero. Ok, tampoco cubre bien. Pero le vamos a agregar un poquito más de agua. ¿Por qué más agua? Porque debe estar bien cubierto nuestro frasco con bastante agua porque va a durar 40 minutos hirviendo en baño amarillo. Bueno, pues entonces vamos a agregarle un poco más de agua. Listo. Ya le he agregado un poco más de agua. Miren mi dedito. No tanto, pero un buen poco. Vamos a dejarlo por 40 minutos aquí hirviendo. Miren qué lindo está hirviendo ya nuestro frasco. Lo dejamos acá en 40 minutos. Entonces regresamos. Ya ha pasado el tiempo, mis amores. Pero les siento sincera, ha pasado una hora. Me pasé un poquito más. Pero nada que ver. Ahora vamos a apagar el fuego para dejarlo enfriar y luego lavar bien nuestro frasco. Ok, mis amores. Ya el agua está fría. Vamos a lavarlo bien para presentarle esta hermosura de salsa. La verdad que esta salsa está sabrosa con la que ha quedado. Yo preparé una mostación y está súper sabrosa. Miren qué lindo, mis amores. Como ya les dije, va a durar de dos a tres semanas fuera de la nevera. Luego que lo destapen, entonces sí deben de llevarlo a la nevera. Bueno, pues lo dejo acá sin más, mis amores. Disfruten esto y califíquenlo ustedes. Prepárenlo en casita. Bye, 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 bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.